Y esta noche no queremos que sea la excepción, queremos que seamos una sola voz entre ustedes y nosotros. Seguro en alguna guitarreada, en algún festival, en algún asado la han escuchado. Y por supuesto esta noche queremos compartirla con ustedes. Dice así, cantamos fuerte. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derlamando toda su nariz sobre el papel. Qué lindo que se escucha. Vuelven a caer sobre la piel, el que va esperando por nacer. Vuelven a caer sobre la piel, el que va esperando por nacer. Sin ti, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir. Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí. Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se levantan en mi cama y se levantan en mi cama y se levantan en mi cama. Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se levantan en mi cama y se levantan en mi cama. Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se levantan en mi cama y se levantan en mi cama. Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se levantan en mi cama. Cómo descubrir todos los huecos que aparecen en mi cama y se levantan en mi cama y se levantan en mi cama. Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se levantan en mi cama. No creer Si quedarán las dos a seguir Una huella eterna desde abril Perdiéndose El razón verá De la ayer El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes Nos dijeron que en Tafí se mueven ¡Muy lindo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, allá al fondo! Les pido a todos los ancestros Convoquen a los abuelos Que agiten a las ideas Que muevan los pensamientos Les pido que se congreguen Que invoquen al movimiento Porque cuando nos movemos Se mejoran los momentos Que se mueven Que se mueven Que se mueven Estimulan nuestras aguas Jugar con el equilibrio Son hermosas las miradas Que muestran otros caminos Van a abrazar nuestras mentes Mejor no quedarnos quietos Son mejores las ideas Cuando tienen movimiento Que se mueven Agárrate fuerte al ritmo Agárrate fuerte al ritmo Agárrate fuerte al ritmo ¡Arriba, Tafí! Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Y que vive con tu cuerpo Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva A ver cómo se mueve la gente de Tafí Con las manos bien arriba Allá en la tribuna también Renasco, resueno a través del tiempo Mi lucha, mis miedos, mis sentimientos La vida se pasa y si no despierto Me iré condenado a quedarme quieto Resiste, no pares tu movimiento Por más que la lucha se vuelva dura Tu abrazo, tu risa será el encuentro No olvides que a todo tu amor lo cura Las cosas de a poco se van moviendo El aire filtró lo que trajo el viento La tierra se mueve en un solo ritmo ¡Se siente en Tafí que estamos vivos! Se siente en el suelo que estamos vivos Se siente en el suelo que estamos vivos Se siente en el suelo que estamos vivos ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo está cantando, deja que tu mente baile El mundo está cantando, todo en el movimiento deja que tu mente baile y te vive más de perdón Que se mueva, que se mueva, que se mueva Como viene el agua de la tormenta, si tus manos me llevan atrás Que se mueva y nace mi alma, que si te vas, que aquí no estás Dice, perdiste todo el reguido inesperado Compeaste flores con un sal y diste vuelta a la historia Te fuiste, quedé colgado entre el olvido, tu corazón está vacío Y no hay lugar para el mío Como la canción que queda sonando, así tus pasos se van alejando Desde el rincón de mi vida Y en los dos del día sin madrugada La soledad sin que nadie sepa, acomodando sus alas Perdiste todo el reguido inesperado Cambiaste flores con un sal y diste vuelta a la historia Te fuiste, quedé colgado entre el olvido, tu corazón está vacío Y no hay lugar para el olvido, tu corazón está vacío Esta están cerradas las cortinas, ya que este amor se te escapa Me reviste, quedé colgado entre el destino Te Faltan todos los motivos y el tiempo no te ha ocurrido Muchas gracias Tafín Te vas, te vas, te vas, aquí te a gustar Te vas, te vas, te vas, aquí te a gustar 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 ¡Buenas noches! Te vas, te vas, aquí te a gustar Te vas, te vas, aquí te a gustar ¡Ey! Señoras y señores